No sé que el día que te vi nunca podré olvidar Esa mirada que mi mente va a olvidar Yo no quiero encontrarla una vez más Así tal vez juntos podamos llegar ya Sé que todo puede cambiar Sin buscar la vida que puedes hacer Para volverte a ver Porque no te reconozco en mí Y si tú no puedes ver Oh, soy por tus días Y sin tu amor nunca podré olvidar Quizás la vida no te olvida Y tú no puedes dar Para soltarles más y fin Y tú no puedes dar Y tú no puedes dar Y tú no puedes dar Pero espero que te vayas Y tú no puedes dar 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 ¿Qué puedo hacer? Para volverte a ver Hoy duro el tiempo que me vení Y si tú no puedes dar No voy a amar sin ti Y tú no puedes dar Y tú no puedes dar Y tú no puedes dar No voy a amar sin ti Y tú no puedes dar Nunca podré olvidar Y tú no puedes dar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!